Bueno, aquí estamos otra vez con un nuevo video El motivo por el cual elegí este tema Ya he hecho varios videos de hecho sobre esta franquicia Pero pues, ¿qué les puedo decir? Es una de mis franquicias favoritas de todos los tiempos Bueno, ¿por qué lo elegí? Lo elegí porque, de hecho, el día de hoy Se cumple, el 24 de septiembre Se cumplen 20 años que salió a la venta Silent Hill 2 En la consola PlayStation 2 Luego salió para Xbox original y luego para PC Entonces, eso me hizo pensar mucho En el origen de esta franquicia Como esta franquicia que surgió básicamente de la nada de 1999 Viene a revolucionar todo el género de survival horror De la forma en la que lo hizo De hecho, hay una frase en inglés Que la busqué relacionar con este video mucho La frase es Catching lighting in a bottle Que en español sería Atrapar un relámpago dentro de una botella ¿Qué quiere decir esto? Es cuando, por ejemplo, alguien Crea algo, ya sea una película Ya sea una canción Ya sea una obra de arte Por ejemplo, una pintura Que logra capturar una esencia Ya sea de un sentimiento Ya sea de un momento De una manera tan precisa Y tan cautivadora Que pasa la historia ¿No? Usualmente esto pasa sin pretensión Pasa en un momento Es una inspiración Sin pretensión Entonces se puede decir Que los desarrolladores Bueno, Team Silent Que desarrolló Silent Hill Los primeros cuatro títulos Se puede decir Que en el primer juego Atraparon un relámpago En una botella Y de hecho Otro concepto Que también me hizo pensar mucho Es El de la continuidad Que hay dentro de esta saga La continuidad Y el mapeo Y planeación De esta saga Que en mi opinión Muy personal Aclaro No existe tanto ¿No? Se puede notar Que ellos De hecho Eso lo voy a estar repitiendo Bastante dentro de este video Ellos jamás se imaginaron No tenían fe En que ese proyecto Iba a ser tan exitoso Como lo fue finalmente ¿No? Que iba a tener Varias secuelas Y que incluso Iba a haber Dos adaptaciones cinematográficas Y que iba a llegar A marcar la vida De tantas personas ¿No? Entonces De eso vas Ese va a ser El tema principal De este video Como los desarrolladores De Team Bueno Como Team Silent Logró capturar Ese relámpago Como en esa botella Y como en mi opinión No lo volvieron a atrapar Yo sé que es algo polémico Lo que estoy diciendo Reitero Es mi opinión personal Igual me gustaría Leer la de ustedes En los comentarios Y bueno De ese va a ser El tema central De este video ¿No? Entonces Comenzamos Atrapar Un relámpago En una botella ¿En qué se relaciona Este concepto A Silent Hill? El primer juego De esta saga Fue sumamente exitoso En captar La esencia Subrealista De la obra De cineastas Como David Lynch Y Luis Buñuel Inclusive Seguir El ejemplo De la narrativa Inspirada En la obra De Stephen King La inspiración La inspiración Visual También De artistas Plásticos Como Andrew Wyatt Y Francis Bacon Que son referentes Artísticos Esto tomado en cuenta Para el diseño De sus criaturas Y algunas locaciones De esta ciudad De pesadilla Es bien sabido Que el contexto En el que Team Silent Desarrolló El primer Silent Hill Fue de libertad Creativa Total Y que ellos Fueron ignorados Totalmente Por los ejecutivos De Konami Al momento De estar desarrollando Este juego Creo que Team Silent Jamás imaginó Ni siquiera Dimensionaron Lo exitoso Que sería Este juego En cuanto a Ventas Y a crítica Definitivamente Este equipo De rechazados Atrapó Un relámpago En una botella Sin embargo Hay algo Que pocas veces Se menciona Con relación Al desarrollo De este juego Que sería El concepto De la planeación Y el mapeado De la trama Ahora ¿Por qué es importante Tomar estos dos Conceptos en cuenta? Porque es más que obvio Que los integrantes De Team Silent Como lo mencioné Ahorita Jamás pensaron Que su título Fuera tener secuelas Por lo que No hubo un mapeado De la trama Como tal Lo cual es más Que evidente Con la salida Del Silent Hill 2 En el 2001 El cual No tenía nada Que ver Con la trama De su antecesor Es más Creo que Hasta pudo haber tenido Otro nombre Y sería una nueva Propiedad intelectual De Conali Es más Ni siquiera sabemos Si este juego Estuvo ubicado Temporalmente Antes O después De Silent Hill 1 Incluso Hay quienes afirman Que este juego Está situado Al menos 20 años Antes del primer Silent Hill En esta secuela Se establecen Elementos Que después Serían utilizados Hasta el hartazgo Que elementos Serían La ciudad De Silent Hill Como un purgatorio Para las almas Pecadoras Las cuales Son castigadas Enfrentándose A manifestaciones Físicas En forma De monstruos Que son Simbolismos De sus pecados O de sus miedos En el primer Silent Hill Se abordó Este mismo Concepto Pero muy Diferente A como lo trataron En Silent Hill 2 En el primer Silent Hill Los monstruos Que enfrentaba Harry Mason Eran manifestaciones De los miedos De Alesa y Lespy No tenían Nada que ver Con el psique De Harry Entonces Silent Hill 2 Contradice Esta noción Del primer juego Ya que Los monstruos Que James ve Únicamente Él los puede ver Y aquí Entra la noción De que La ciudad Y la culpa Es la responsable De que Estas criaturas Existan Me impresiona Como los japoneses De Team Silent Pudieron dejar Este hueco En la trama O no mantener Cierta congruencia Con relación Al juego Anterior Mientras jugaba Silent Hill 2 Surgió una duda En mi cabeza Espero que Alguien en los comentarios Me la pueda aclarar Y esta sería La siguiente Es la ciudad En sí La fuente De todo lo Sobernatural Que sucede O es el sufrimiento De Alesa La causa De que la oscuridad Caiga sobre este pueblo O inclusive Las dos opciones Juntas Ya que En el primer juego Se explicó Con cierta congruencia Mientras que En la secuela Tomaron un camino Sumamente distinto Lo cual No es negativo Sino llamativo Como la ciudad Se convirtió En una especie Purgatorio Ahora Otro aspecto Muy importante Es que Silent Hill 3 Fue una secuela Del primer juego Pero mientras Lo estaba jugando No evitaba pensar Que es completamente Innecesaria Una secuela Para Silent Hill 1 Y si En este momento Ya me imagino Algunos de las personas Viendo este video Dando dislike Y dejando un comentario Ahí tirándome hate Sin embargo Este es mi argumento Es mi opinión Muy personal ¿No hubiera sido mejor Quedarse con el final Canon del primer juego En el cual Harry Mason Y Sibyl Escapan de Silent Hill Con una pequeña Heather en sus brazos? Esa ambigüedad Iba excelente Con el tono Del juego Del primer juego Ya que El jugador Podía llegar A imaginarse Lo que pasaba Con estos dos personajes A mi me gustaba Imaginar que Harry viviría Una larga y feliz vida Con su nueva hija No que este Después sería Asesinado a sangre fría Por un monstruo En un deprimente Departamento En Portland Ese no fue el final Que me imaginé Para nada Para Harry Ahora Aquí es donde voy a Trazar un paralelismo Puedo comparar Fácilmente La situación De Silent Hill 3 Con la de una película La cual sería The Witch O en español La Bruja Así que Pues diré Algunos spoilers De esta película Bueno voy a Spoiler todo el final Igual se la recomiendo Muchísimo Que la vean Está excelente Al final de esta película Thomasine Que es la protagonista Termina totalmente Huérfana Entonces Ella Termina dándole Su alma a Satán Y acaba Uniéndose a un grupo De brujas En un aquelarre En medio de un denso Y oscuro bosque Ese final Es ambiguo Ya que no sabemos Que más sucedió Con ella Y creo que eso Es mejor Ya que su historia No tiene un final Definitivo Ni explícito Sino que queda La imaginación Totalmente Del espectador Creo que Esa situación Se asemeja Muchísimo Silent Hill 1 El cual Reitero No necesitaba Para nada Una secuela Y aclaro Silent Hill 3 Es un muy buen juego Se nota que Team Silent No querían salirse De la fórmula Que ya venían Perfeccionando Desde el 99 Desde 1999 Sin embargo El tercer juego Evidenció La falta De planeación De los desarrolladores Como lo mencioné Anteriormente Ni ellos Se imaginaban Que Silent Hill 1 Iba a llegar A ser tan exitoso Y como usualmente Sucede Los ejecutivos Iban a querer Exprimir La propiedad Intelectual Lo más posible Ahora Este también Es mi argumento Muchas veces Menos Es más Ya que esto Contribuye a crear Misticismo Más misterio No todo Te lo tienen que explicar No todo Tiene que tener Un final Definitivo Valga la redundancia Y Entonces Llegó En el 2004 Silent Hill 4 The Room Título Que tenía Algunos nexos Con el segundo Y tercer juego Ya que en este Se mencionaba A Claudia Wolf Incluso llegó A mostrar Al padre De James Sunderland Frank Sunderland Y Tentativamente También Hay gente Que tiene Esta teoría En algunos Foros De Silent Hill Mostró A un familiar De Lisa Garland Llamado Steve Garland Que era el dueño De la tienda De mascotas Que Walter Sullivan Asesinó a sangre fría Con todos Sus animalitos Incluso El hospital Saint Jerome Que aparece En Silent Hill 4 Es el mismo Donde María Estuvo internada Poco antes De morir En este juego En Silent Hill 4 Si se pueden ver Los claros nexos Con la franquicia Se puede Apreciar Más La planeación Dado que En Silent Hill 2 El nombre De Walter Sullivan Y sus infames Asesinatos Son mencionados Dos veces La primera Sería En el periódico Fuera del edificio De departamentos Y En el juego De trivia Que sucede En el elevador Otro aspecto Que también Es muy importante Tomar en cuenta Es La famosa frase Que se ve En Silent Hill 2 There was a hole here Now it's gone Lo cual Es una clara Referencia A lo que después Se vería En Silent Hill 4 Ahora Considero Que Silent Hill 4 Fue el título Que estuvo Más cercano A capturar La esencia De la primera Parte Con un personaje Principal Que como Harry Servía Únicamente Como un avatar Para que el jugador Pudiera proyectarse Ya que Harry Y Henry Fíjense Hasta los nombres Son similares Son estoicos No son Para nada Carismáticos Y esto Es un acierto Muy grande De Team Silent Ya que Estos dos Son dos personas Normales En medio De situaciones Extraordinarias De las cuales Ellos buscan Hacer el bien Y salir Con vida Y si James era un personaje Mucho más Complejo Y profundo Pero como Lo he mencionado Anteriormente Silent Hill 2 Estableció Sus propias reglas Y eligió Otro camino Muy diferente Al de los cultos Paganos Que se mencionaron Ya sea en el 1 Y en el 3 Y en el 4 Al grado Que como Lo mencioné Si Lo hubieran Modificado Poquito Silent Hill 2 Fácilmente Hubiera podido Ser otra Propiedad Intelectual Algo Como Lo que Le sucedió A Capcom Cuando estaban Desarrollando Resident Evil 4 Que terminaron Creando Varios Spin-offs Que sería Hunting Ground Y Devil May Cry Dato curioso No por si no lo sabían En Silent Hill 3 Se retomó Innecesariamente Perdón La historia Del primer juego Ignoró Totalmente Lo que sucedió En la segunda parte Mientras que El cuarto Tomó elementos De las tres anteriores Y amplió Aún más El abanico De posibilidad De la franquicia Pero el camino A seguir después Fue muy predecible Ya que Todos los Silent Hills Que siguieron Después del 4 Copiaron La premisa De Silent Hill 2 Ya todos La sabemos Ya es lo más Predecible Del mundo Personaje Principal Con pasado Problemático Que va a Silent Hill A ser castigado Por sus pecados Ve monstruos Que son manifestaciones De su culpa Bla 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 Si en pocas palabras Ya jamás Se volvió a capturar Otra vez Ese relámpago En la botella Que la primera parte Logró Ya que en la cuarta Entregue Estuvieron cerca Pero Las mecánicas Tediosas De este juego Lo impidieron Eso de tener que Regresarte El departamento Para guardar Ciertos aspectos Como el Backtracking Y como la Esa de estar Cuidando a Aileen Bueno Aileen No termina Muriéndose Como en el Bueno si se puede Morir en un final Pero No se muere Como se podía morir Ashley En Resident Evil 4 Pero bueno A nadie le gustan Las misiones De Scorn Son molestas Entonces Igual aquí Y PT Parecía que iba a ser El renacimiento De esta saga Pero como ya lo sabemos Todos Esa saga ya está Muerta Enterrada Y olvidada Por Konami Y ahora otra vez Volviendo al tema Principal Cuando existe La planeación Y el mapeo En series O películas O incluso videojuegos Es algo impresionante Por ejemplo El caso De Breaking Bad Donde se cuidó Este aspecto De forma soberbia La continuidad En cada minúsculo Detalle Nada De lo que sucede En la serie Es una coincidencia Nada Nada de lo que sucede En la trama Se siente forzado O improvisado Todos son consecuencias Naturales De los actos De los personajes Que un acto Que parece ser irrelevante Al final Termina impactando La trama De forma enorme Como lo que pasó Con Walter Cuando no le salvó La vida a Jane Y eso provocó Que Jane muriera El papá de ella Cayó en depresión Y Terminó Haciendo que un avión Se cayera Y murieran Cientos de personas Entonces Eso es a lo que me refiero Con el mapeo Con la planeación Cuando se piensa Hacia adelante Y que todo Tenga congruencia Entonces En Conclusión Y bueno A manera de conclusión Es muy difícil En la industria Del entretenimiento Que se vuelva A capturar El relámpago En una botella Por ejemplo Son contadas Las secuelas Que Lograron Capturar La magia De su antecesor Ejemplos clásicos Sería El padrino El padrino 2 Excelente Que otro ejemplo Puede haber Kill Bill Kill Bill 2 Muy buena Kill Bill 2 Muchos dicen Que no estuvo A la altura De la primera Sin embargo Hay gente Que dice Que si Entonces Igual Resident Evil 1 Mucha gente Dice que Resident Evil 2 Estuvo mil veces Mejor que Resident Evil 1 Pero como lo mencioné En la industria Del entretenimiento Es muy difícil Mantener Una esencia Una integridad Artística Entonces Como lo dije A través de este video Team Silent Tuvo un enorme Éxito Con Silent Hill 1 ¿Por qué? Porque las expectativas De este título Eran nulas Hasta Konami Le soltó la rienda Hagan lo que quieran Le dijeron Básicamente A Masahiro Ito Akira Yamaoka A todos los que estuvieron Ahí involucrados En el Team Silent Entonces ¿Qué hicieron ellos? Metieron las influencias Que a ellos Les parecían Excelentes Ahí metieron Un poco De David Lynch Metieron un poquito De Stephen King Metieron un poquito De Andrew Wyatt De Francis Bacon Como lo mencioné En este video Y eso fue Lo que le dio Esa esencia Única Al primer juego El segundo juego En mi opinión Es muy bueno No lo voy a negar No voy a decir No voy a tirarle hate Por tirarle Pero Honestamente Como lo mencioné Ahorita Hace unos momentos Si le hubieran cambiado Cualquier cosita Hubiera sido Una propiedad intelectual Diferente Porque realmente Los nexos que existen Entre el primero Y el segundo A la base es la ciudad E inclusive No sabemos Si el primero O sea ¿Cuál estuvo primero? Hay gente que Tiene la teoría Que estuvo primero El dos Cronológicamente Hablándonos Y luego El uno Entonces Es muy complejo Hablar de Silent Hill Lo único que sabemos Por sentado Es que Silent Hill 1 Su secuela Es el 3 Su secuela directa Y que el 2 Y el 4 Son Están situados Ambiguamente Ahí ¿No? O sea Inclusive el 4 Ni siquiera Estuvo situado En Silent Hill Completamente ¿No? Parcialmente Nada más Entonces Team Silent Hizo lo mejor Que pudo Yo considero Y está muy polémico Lo que voy a decir Y la verdad Lo sostengo Y lo sigo afirmando Hubiera estado Para mí Excelente Que hubieran sacado Nada más El primer Silent Hill Y los demás Que hubieran sido Secuelas espirituales No tenían No tenían Por qué Restarle Misticismo Explicando Las cosas No tenían O sea Yo pienso Que la historia Del 1 Se debió Haber quedado Así Completamente La historia Del 2 Pudo haber sido Una historia Completamente Distinta Como dije Otra propiedad Intelectual El 4 De hecho Se rumora Que iba a ser Otra propiedad Intelectual Pero Bueno No iban a vender Si no le ponían Silent Hill Y eso que evidencia Como lo dije Durante todo este video La falta de planeación Ellos nunca se imaginaron Que iba a haber 4 juegos Entonces Es donde digo Para mí Los que El que lo atrapó Definitivamente Relámpago Una botella Fue Silent Hill 1 Y estuvieron muy cerca Con Silent Hill 4 Pero se quedaron Cortitos Y bueno Eso fue todo este video Ojalá les haya gustado Si no Van a dar un dislike Ya sé Acabo de decir Cosas bastante Controversiales Pero como les dije Es mi opinión Personal No busco imponerla Y no digo Que yo sé Todo sobre la franquicia Si tengo años Jugándola Inclusive Hay veces Que me entero De cosas nuevas Por ejemplo Esta teoría Que dije De que Silent Hill 2 Está situado Temporalmente Antes del 1 Está muy interesante Entonces Bueno Como les comenté Ojalá les haya gustado Este video Ojalá les haya parecido Entretenido Y pues bueno Muchas gracias Que tengan un buen día Tarde o noche Cuando saques Este video Gracias Gracias